Música Fíjense ustedes lo importante que es nosotros estar así en un ambiente de cordialidad, de entrega, de compromiso, así que yo espero que de estos, de los talleres anteriores, de este taller y de todos los demás que vieron, que para septiembre ya real y efectivamente estemos listos para arrancar, vamos a discutir, vamos a escuchar, vamos a escuchar, vamos a escuchar, vamos a decir, vamos a escuchar, estamos cumpliendo, estamos cambiando.